Bienvenidos al sorteo número 1665 del Durado Noche para hoy sábado 5 de marzo. Nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo, delegados del Grupo Empresarial de la INSA, Secretaría Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentren su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com. Allí podrá consultar todo nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, pagos, recaudos, recaudas y muchas cosas más. Muy atentos, el número ganador es el 9, 6, 8, 7, 96, 87. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.